A la orilla de la esquina que marca el inicio de la calle Centenario, por donde todos los sanantoninos alguna vez hemos pasado, se instala el Café Literario La Negra, un lugar de encuentro distinto a lo que nos tiene acostumbrado este porfiado puerto de Bohemias. Coinciden en esta esquina misma de lo urbano las figuras pintarrajeadas de Neruda, Parra y Huidobro, que algunas noches rumbo a los burdeles se topan ignorándose mutuamente. La velocidad copiada de otra parte que recorre el centro de San Antonio contrasta a la vez con la tranquilidad que ofrece cualquiera de los rincones de este café. Y para completar la oferta diaria de pausas que la modernidad necesita, La Negra se atrevió con una cartelera de verano que incluye teatro, música y poesía. Todo esto a cargo de un conocido nuestro, Mauricio Salazar y su tropa. Vamos a tener Canciones en la Cama, que es una obra de teatro, una comedia, que cuenta la historia de dos personas que se conocen por el ciber del mundo. Entonces se hacen unas citas ciegas y estas citas ciegas se desarrollan en este lugar. Y la gente va a poder ser capaz de ver cómo se enamoran, se casan y envejecen juntos. Canciones en la Cama con Mariela Peñalillo, música en vivo y una dosis necesaria de poesía, construyen esta alternativa cultural que todos los miércoles, viernes y sábado del verano ofrecerá el Café La Negra. Todos los miércoles, viernes y sábado de este verano, 2010, vamos a estar jugando a distintas cosas, por ejemplo teatro, poesía, canto, locuras, siempre en la base de lo que me corresponde que es el teatro y la poesía. El entusiasmo de nuestro amigo Mauricio Salazar no es antojadizo, puesto que ya en el debut de este Café Concert, el público premió la apuesta y el éxito fue reconocido por los dueños de La Negra, que decidieron jugársela por una alternativa diferente para este verano. Tenemos un chef que es Cristóbal Alarcón, que es un tremendo aporte a la cocina de San Antonio, un joven sanantonino además, que viene a innovar en cuanto a lo que tienen que ver los platos y los tragos, así que también la gente va a poder compartir mientras ve ese espectáculo, un otro espectáculo, una tabla, un buen vino, diferentes platos y Cristóbal los va a atender personalmente y les va a explicar qué les puede ofrecer para medizar junto a la compañía de teatro. Al sabor de un jugo natural, el gusto de un buen tinto o las variedades de tablas que ofrece la Cocina Internacional de La Negra, se suma ahora a esta instancia artístico-cultural que invita a pasar un buen rato en las noches del verano. invitan el poético Café La Negra de San Antonio y las locuras de Mauricio Salazar y su tropa.